Hoy un día de fiesta para nosotros, como podrán ver, ¿no? Sí, hoy 28 de mayo festejamos el Día de los Jardines de Infantes en conmemoración de Rosario Vera Peñalosa, maestra riojana, que estudió acá en Paraná y dedicó su vida a la educación y al trabajo en los jardines de infantes. Por eso hoy 28 de mayo fallece, ella un 28 de mayo, por eso hoy recordamos nuestro día. Justamente en este establecimiento educativo, la normal, que mucho tiene que ver con la enseñanza para lo más chiquito. Y tenemos toda una gran trayectoria, ¿no? Somos el primer jardín de Latinoamérica, así que, ¿qué nos puede decir? Realmente, es todo un orgullo pertenecer a esta institución y más hoy que la escuela está en un proceso de puesta en valor todo su edificio histórico, así que realmente, sí, 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 tenemos una gran carga histórica, cultural, educativa, que tenemos que continuar nosotros. ¿Y a qué jardín vas? A Jardín de Cinco. ¿Te gusta? ¿Y hoy qué hicieron el Día de los Jardines? Festejamos el Día de la Patria. ¿Estás bien, no? Sí, estuvieron con tus amiguitas, compartieron muchos regalos y también algunas golosinas. Sí. ¿Vos cómo te llamás? Ari. Bueno, ¿y cómo pasaste el Día de los Jardines Infantes? Bien. ¿Qué hicieron? Comimos. ¿Qué comieron? Eh, tamuit. ¿Jugaron mucho con tus amiguitos? Sí. Yo jugué con mis amiguitos mucho y él es mi amigo. ¿Jugaron con el Sapo Pepe? Sí. ¿Qué hicieron? ¿Jugaron con el Sapo Pepe? Eh, editamos y cortemos. Él es mi amigo, Walter Sésama. ¡Jugaron con el Sapo Pepe! 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 Gracias por ver el video